Pero no solo los combustibles los encontramos a precios elevados. Los vendedores de productos de la temporada, incluyendo los mariscos, subieron de precio. Esto pese a que Guatemala tiene dos mares y estos insumos deberían estar al alcance de la población. Cocinar un delicioso filete de pescado, ceviche o algún otro platillo de la época podría tener un elevado costo para esta Semana Santa. Como es de costumbre, vendedores aprovechan las festividades para ganar unos centavos más. A más de casa manifiestan su malestar, pues se limitarán a cocinar la comida tradicional de estas fechas. Sin embargo, no solo los productos de temporada se fueron al alza. Los vegetales y las carnes continúan al alza. Según el monitoreo de precios de la Dirección de Atención al Consumidor, de los 56 productos de temporada, los siguientes se fueron al alza en comparación a la Semana Santa 2011. Pescado Bacalao, Semana Santa 2011, 44 quetzales con 95 centavos. Semana Santa 2012, 51 quetzales con 90 centavos. Pescado Rovalo, 24 quetzales con 5 centavos. 2012, 38 quetzales con 33 centavos. Atún, 2011, 14 quetzales con 3 centavos. 2012, 15 quetzales con 65 centavos. Sardina, 18 quetzales. Semana Santa 2012, 19 quetzales. Alcaparras, 2011, 12 quetzales con 20 centavos. 2012, 14 quetzales con 8 centavos. Chile Pimiento Libra, 5 quetzales con 43 centavos. Semana Santa 2012, 6 quetzales con 33 centavos. Vinagre, 9 quetzales con 93 centavos en 2011. Y en 2012, 13 quetzales con 50 centavos. Y el precio del pescado seco es en oro, hecho que desmotiva a los consumidores a llevarlo, causando además bajas ventas. Los elevados precios del pescado ha ocasionado que vendedores no obtengan las mismas ganancias de la Semana Santa anterior. Según estos, se ha generado una escasez de pescado, lo cual ha provocado el incremento en el costo, principalmente de los más solicitados en esta época. Según vendedores de pescado, la semana pasada, este producto se encontraba entre 35 y 37 quetzales. Sin embargo, la escasez lo elevó a 50 en esta semana. Lo que pasa es que ahorita se vende un poquito, no entró pescado. El año pasado no se vendía y entró más barato. Nosotros pagamos a 23 por quintal y el último entró y entró, hasta llegó a 10 a 10, nosotros perdimos el año pasado. Y ahora ya no entró pescado y ahora no hay pescado. Sin embargo, estos vendedores no pierden la esperanza de generar lo suficiente para no obtener pérdidas. Hay que tener, a veces, quieren un poco menos, pero es que el costo está muy caro. En términos de balcalao estamos dando a 45, lo menos a 40. De hecho, lo estamos dando a 55 y a 50.